Muy bien, la música junto a Shakira, hoy hemos traído esas canciones de los 90, hace un ratito estaba un tema de Thalía, piel morena ahora, ciega, sordo, muda, de Shakira, yo con mi mate y acá le he preparado a Horacio Silva, el presidente de Cop Air, un vasito de agua con unos hielitos, cuatro hielitos, espero que le guste. ¿Cómo estás Horacio? Hola Silvina, bien, realmente muy bien, te agradezco la invitación, siempre es un gusto estar en tu medio y nos acordamos recién también que hacía bastante tiempo porque era de la época en que podíamos compartir el mate, así que bueno, hoy me voy a conformar con el agua, si bien soy muy matero, hoy me voy a conformar con el agua, no me engaje mi equipo. Claro, tenés la próxima vez que venís con tu equipo de mate, como quien va a la pireta, se va de vacaciones, o eso vas con tu propio equipo de mate, te venís para acá con el mate y te armas todo ahí. Tal cual, así es. Así no hay ningún problema. Horacio, estos días han sido tremendos, para colmo te encontraron de vacaciones, unos días de descanso en las sierras, los peores días de tu vida. Si algo le faltaba para coronar el año pandémico es que te tomaras estas vacaciones justo cuando se habilitaba este incremento retroactivo del mes de enero, que ya se había dado a conocer a través de EPEC, pero no se había difundido a través de la cooperativa. Quizás eso hizo que la gente se asombrara cuando iba a comprar y después no les quedaba claro si esto era una vez, si era que todos los meses iba a tener semejante incremento, que era lo que había pasado. Para recordar un poco, esto pasó desde el día 19. Sí, claro, tal cual, es así como lo comentás. Nosotros en la conferencia de prensa del lunes anterior, cuando habíamos citado a los medios para informar respecto de esos dos cortes que habíamos sufrido por motivo de un aislador roto, habíamos comunicado que se iba a producir un incremento. De hecho, en todo el año pandémico, a partir de marzo, lo único que no aumentaron fueron los servicios públicos e incluso se le dio el estatus de servicio público también a todos los servicios de telecomunicaciones, que antes no eran servicios regulados, por lo cual hoy prácticamente todos los servicios que brinda la cooperativa, a excepción de los servicios sociales, son servicios regulados. ¿Esto qué significa? Que es el Estado quien le pone precio. En ese momento se había informado un aumento que tiene tres componentes, básicamente. Es un aumento hacia el sector cooperativo, un aumento hacia EPEC y un aumento en el cargo fijo. En el total, el impacto ronda el 19%, muy por debajo de los índices inflacionarios de 2020. Pero un poco el kit de la cuestión es que en el sistema Cash Power, concretamente, y solamente en el Cash Power residencial y jubilados, no así el comercial, que no sufrió ningún tipo de inconvenientes ni de cambios. En el sistema cash power residencial y jubilados, digamos, el dictamen implicaba que a partir de la fecha de la publicación del boletín oficial comenzaba a reagir el aumento, que era el 15 de enero. y la cooperativa lo empezó a facturar a partir del día 19 de enero. En el sistema Cash Power, como en todos los aumentos anteriores habían sido realizados al principio de cada mes, comenzaban a regir el primero del mes cuando se formaba, entonces no nos generaba nada raro, ningún tipo de inconveniente. ¿Qué pasó? Como Cash Power es un sistema cerrado, cuando comenzamos con la facturación, con el nuevo costo tarifario, retrotrae al primero del mes, por lo cual obviamente el impacto para quien fue a comprar en esos 4 o 5 días entre el 19 y el 24 de enero le significó mucho menos kilovat que en relación al aumento del costo. Entonces obviamente que ha generado y lo asumimos un malestar en la sociedad, pero rápidamente procedimos también a regularizar esa situación y como el sistema no lo permite hacer salvo en el corte del mes, lo que decidió el Consejo de Administración es comenzar a implementarlo a partir del primero de febrero, tanto en la energía pospaga o medidores tradicionales como en la energía prepaga o Cash Power. En virtud de eso, a todos aquellos, por eso es muy importante comunicarlo, a todos aquellos que hayan hecho una compra de energía en esos días tienen que hacer una compra, aunque sea mínima, de 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, antes del 31 de enero que el mismo sistema le va a devolver los kilovatts vendidos de menos y a la tarifa vigente al 31 de diciembre. Por lo cual, obviamente, la cooperativa cede estos 15 días porque ya los podría comenzar a aplicar y obviamente, como todos, necesitamos también de las tarifas para poder realizar obras, para poder realizar inversión en infraestructura. Como te decía recién, en todo el año 2020 los servicios públicos no tuvieron ningún tipo de aumento y en ningún momento hemos cesado el ritmo de inversión. Se ha comprado por allá por el mes de julio-agosto dos reconectadores que tienen un costo sumamente importante dos reconectadores y tres reguladores de tensión que se van a poner, los tres reguladores de tensión se van a poner en la línea que va hacia Pampayasta porque tenemos ahí unos problemas de caída de tensión en el próximo, en el transcurso de febrero se va a hacer esa obra, pero ya tenemos todo comprado la inversión en su momento fue de aproximadamente 5 millones de pesos hoy seguramente es mucho más Claro, porque es todo en dólares, digamos Claro, todo lo que te decía el aumento fue del 19% y nosotros en un elemento que es cotidiano que es un poste de hormigón armado nos aumentó un 80% desde marzo hasta la actualidad y tenemos incluso hasta problemas de entrega están más o menos en un promedio de 120 días de entrega en algunos materiales obviamente se trata de ir haciendo acopio porque el verano sabemos lo que implica tormentas, reposición de postes de madera por hormigón armado es una inversión constante, permanente que nunca la hemos detenido incluso en todos los bienes que nos permiten prestar el servicio hemos incorporado hidroelevadores, grúas podrán ver que contamos con un nivel de herramientas y de equipamiento para brindar el servicio que realmente debería ser orgullo en nuestra ciudad poder contar con una cooperativa que esté en las condiciones que están Yo lo que estaba pensando por estos días también Horacio que nos encontramos si uno mire el contexto socioeconómico en el que estamos inmersos tiene que ver con esta pérdida del poder adquisitivo que tiene el dinero los salarios que tampoco se han ajustado hay gente que ha tenido pérdida de su trabajo también bueno, lo que ha pasado con el tema de las jubilaciones si uno mira el contexto amplio la realidad de la gente y después por otro lado también hace que a la gente le cueste mucho pagar y por otro lado el tema de la no actualización de la tarifa es sumamente perjudicial para aquel que ofrece un determinado servicio en este caso estamos hablando de la energía eléctrica pero en general con todos los servicios si no se va actualizando después no hay forma de seguir invirtiendo y se va perdiendo la calidad de los servicios entonces es un tema estructural de nuestro país que hace que para el que cobra le parece poco y para el que paga le parece mucho porque a nadie le alcanza si, bueno como vos lo decís en ese sentido también y es válido también rescatar como te decía durante todo el 2020 no hubo ningún tipo de aumento y a su vez la cooperativa durante la pandemia cumplió un rol social fundamental importantísimo hemos estado acompañando a cada uno de los emprendimientos hemos estado acompañando cada una de las personas que necesitaban algún grado de colaboración hemos mantenido permanentemente los servicios no hemos realizado cortes por falta de pago desde marzo hasta diciembre poniéndonos en el lugar de la gente que ya iba a comenzar con su actividad de que esperábamos de que le generábamos también las condiciones para que no se atrasen demasiado pero a su vez pudiera ir pagando de una manera cómoda nos hemos adaptado muchísimo a la realidad porque estamos inmersos en nuestra comunidad y tenemos un rol social que cumplir sabemos que es una cooperativa no es una empresa privada es algo totalmente distinto la cooperativa es creada por los mismos habitantes del pueblo somos uno más del pueblo puesto en este momento a regir los destinos de una institución realmente muy grande entonces es un compromiso importante y la cooperativa ha estado a la altura de la circunstancia en un año pandémico donde no hemos tenido ni tarifa no hemos realizado corte de pago no hemos puesto en el lugar del asociado lo hemos acompañado en un momento durísimo para todos y es realmente un orgullo como dirigente poder haber acompañado en un año tan difícil y a su vez poder haberse ido con el ritmo de crecimiento y de inversión que necesitan los servicios porque es algo como vos decís es algo permanente hoy los servicios necesitan de una reinversión permanente los servicios tecnológicos ni hablar hemos invertido más de 25 mil dólares en un nodo de televisión digital y HD porque la misma gente está demandando servicios de calidad y vamos hacia eso hoy contamos con una grilla potentísima además de 120 canales todos digitales en HD a su vez le hemos incorporado el servicio de la aplicación Censa que son servicios tecnológicos que cuestan muchísimo desarrollarlo que cuestan muchísimo mantenerlo la respuesta de la gente con estos servicios nuevos relacionados con la tele bien muy bien nos ha nos ha ayudado mucho también el hecho de poder digitalizar y realizar HD en nuestro canal y poder incorporar el canal local a la grilla de HD eso realmente ha sido un gran acierto queremos potenciar fundamentalmente uno de los grandes objetivos para este año 2021 es potenciar la programación local sabemos que es también volvemos a lo mismo de siempre para ustedes generar un programa tiene un costo importante en cuanto a inversión en cuanto a horas de trabajo y desde la cooperativa queremos ayudar también para que podamos tener por lo menos dos o tres horas de programación diaria local con contenido local que refuerce la imagen del canal vos verás sos parte también de TVCOP y has visto también la inversión tenemos todas cámaras en HD una isla de edición totalmente de última generación nos comentaba los otros días que estuvo gente del canal de Villa María viendo las instalaciones y realmente quedaron asombrados y es un canal que es referente a nivel regional y quedaron asombrados de la tecnología con la que cuenta nuestro canal entonces bueno eso refuerza mucho también lo que vos me consultabas respecto de la oferta en televisión que vemos que la gente lo está adoptando porque realmente el costo también y volvemos a los temas de costo es un costo sumamente accesible muy por debajo de los costos que tienen las grandes empresas multinacionales en las grandes ciudades estamos prácticamente un 50% de esos costos precisamente por ser una empresa cooperativa de que los egresos que los perdón los excedentes que genera se vuelcan a inversión y es una constante en nuestra cooperativa nunca queremos proceder con eso y la realidad económica financiera de la cooperativa como es es muy buena muy buena estamos al día con todos los proveedores en nuestro principal proveedor de energía eléctrica es EPEC los vencimientos de la factura de EPEC se producen entre el 5 y el 7 de cada de cada mes desde que comenzó la pandemia obviamente que antes también pero desde que comenzó la pandemia no hemos pagado un solo día de interés siempre hemos efectuado los pagos antes del día del vencimiento y así con todos nuestros proveedores con nuestros proveedores de servicios de telecomunicaciones de ancho de banda que también se han visto incrementados exponencialmente por dos motivos primero porque el ancho de banda de internet tiene costos dolarizados bien lo saben todos cuando comenzó la pandemia estábamos con un dólar de 60 pesos y hoy con un dólar de 90 y el otro componente que nos hizo obviamente también incrementar esos costos fue los consumos hemos pasado se ha agregado un 50% aproximadamente de consumo estábamos en 2 gigas en toda la población pre-pandemia y hoy estamos en 3 gigas 3 gigas 2 ya prácticamente esperaremos saliendo de la pandemia tratando de llegar a una nueva normalidad pero eso también implicó digamos mayores mayores costos la situación es muy buena no tenemos absolutamente deuda tenemos todos los proveedores al día eso también habla muy bien del comportamiento de pago que ha tenido el asociado porque eso también es importantísimo y lo rescatamos y lo valoramos un montón por eso quería hacer referencia a todo esto también porque en estos días como decía recién me había tomado cuatro días y la verdad que la pasé muy bien muy mal digo la verdad que fue realmente estuve muy muy complicado muy apenado por las cosas que veía por las cosas que me llegaban por la información que me llegaba respecto de sembrar un manto de dudas sobre sobre la actuación este dirigencial cooperativa este hubo una una convocatoria que realmente eso fue lo que más me me dolió me apenó porque se hizo se ha hecho un daño institucional tremendo sobre una cooperativa que es referente a nivel provincial esta cooperativa ha formado muchísimos dirigentes que han sido gestores de muchas instituciones de segundo grado de muchas cooperativas de segundo grado porque hace 25 años la cooperativa tiene más de 80 años y hace 25 años en promedio se fueron creando todas las instituciones de segundo grado cooperativas de la provincia de Córdoba IFICOSEP COLSECOR AMICOS FASE USELCA y en todas esas cooperativas de segundo grado la cooperativa de Hernando ha sido pionera ha sido referente ha sido fundadora de todas esas instituciones y realmente que se haya puesto que hayamos recibido el trato que hemos recibido un trato este tremendo de una bajeza total con un nivel de agresividad que realmente no lo entiendo no entiendo el nivel de intolerancia hacia una institución que ha estado del lado que está del lado de la gente porque es de la gente es de todos es de nuestros asociados por eso la verdad que la he pasado muy mal me siento aún muy mal recién ahora estoy saliendo un poco de una preocupación muy grande yo creo que la gente se va a tener que hacer cargo de las cosas que dice y que escribe porque no es gratuito yo no puedo poner en una red social que tal o cual persona es un delincuente porque tengo que tener por eso lo tengo que dirimir en otro ámbito no en una red social y la convocatoria a una marcha hablaba acerca de las personas que les roban o algo así era el eslogan de la marcha y realmente nos han tratado como como delincuentes y eso no lo voy a permitir tengo una familia atrás tengo este todo un nombre en las instituciones yo a los 28 años comencé a trabajar en instituciones de Arnando tengo 52 tengo casi la mitad de mi vida trabajando por instituciones de Arnando nunca estuve en una posición cómoda siempre me gustó estar del lado del hacer del lado del proponer a partir del consenso he estado primero en el centro comercial muchos años luego he estado participando en la cooperativa de obras en la cual llevo más de 12 años participando y hay una familia atrás de cada uno de nosotros hay padres hay esposa hay hijos a los que realmente les duele muchísimo y nos pone a todos en una situación realmente muy difícil de llevar hay días en que te dan ganas de tirar todo porque el destrato que hemos recibido en estos días este ha sido realmente intolerante una con una animosidad tremenda que no la veo hacia hacia otros sectores porque muchas cosas aumentaron este y algo que no había aumentado eran los servicios públicos pero aumentó todo este ahora está aumentando todo la nafta también la nafta aumentó tres veces en una semana este todo uno va a una carnicería va a un supermercado los impuestos aumentan ahora vence renta este está por vence renta y también todo viene con aumento y y bueno y a su vez el aumento que se le había dado al sector cooperativo no era un aumento este que iba muy por debajo del ritmo inflacionario y que como todo para poder brindar servicios también se necesitan tarifas eso la gente lo tiene lo tiene que saber que 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 es imposible mantener un ritmo de inversión si no hay una una utilidad o un excedente que permita realizar eso nosotros no somos una multinacional que el excedente lo transforma en dólares y lo y lo manda a su sucursal de origen acá el excedente está en una ambulancia nueva está en un transformador nuevo o en en una troncal de fibra que se están que se están realizando está está en el pueblo esas cosas no se ven y se usaron un montón en este año que pasó el 2020 también por el tema de la pandemia que el intendente en varias oportunidades o no sé si en varias oportunidades sí todas las veces que tuvo la oportunidad de hablar con la prensa de estar en público agradeció a la cooperativa a la gente de las letizas porque hubo que hacer muchos traslados estuvimos muy muy complicados en el primer momento cuando se nos digamos explotaron los casos aquí en Hernando y bueno por ahí no se ve se ve cuando falta ¿no? pero no cuando está así que es verdad en el caso de los servicios sociales lo planteas vos este nuestras ambulancias este cuentan con respiradores artificiales no sé cuántas ambulancias en la provincia si es verdad eso cuenten cuenten con respiradores no nos damos cuenta porque está eso es lo que realmente veo que hay un esfuerzo muy grande y no y no se valora este nosotros hemos realizado en el en el pico de la pandemia por allá por el mes de septiembre hemos realizado 90 viajes en ambulancia con el aporte de la de en su momento de este de las comunas también de las isletillas de Punta del Agua que nos nos permitieron con sus ambulancias poder este generar también toda 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 una logística de parte de nuestro personal que tuvo un rol fundamental importantísimo que incluso fue este felicitado por personal del 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 de Villa María el nivel de profesionalismo con el que se realizó la logística de ambulancia en Hernando fue fue realmente un caso testigo tomado este en la provincia y y también rescatamos muchísimo el trabajo de nuestro personal en ese sentido entonces este son muchas las cosas que se han hecho todas muchas las cosas que se están por hacer tengo toda la fuerza para para poder este nuestro equipo nuestra gente del consejo está con permanentemente compenetrado como es el tema de las reuniones que quieren hacer para poder estar en contacto que si la gente tiene algún reclamo como sea si cualquier persona tiene algún reclamo lógicamente que si yo voy compro energía y me presento solísima a decir me parece caro esto no se va a hacer marcha atrás con una cosa retroactiva nosotros atendemos a todo el mundo hay canales que son los canales habituales por los cuales se debería se debería comunicar el asociado que es a través de la de la sindicatura que es la representación del asociado en el consejo lo ejerce la la sindicatura y igualmente nosotros estamos vamos a comenzar a generar reuniones todas que esa persona que tenga una duda que tenga alguna cuestión a consultar vamos a habilitar una línea de whatsapp para que solicite una cuestión obviamente también de protocolos para poder recibir una determinada cantidad de gente líneas una línea que aquella persona que tenga alguna inquietud alguna necesidad alguna propuesta también somos de puertas abiertas somos de construir consensos a partir del disenso precisamente no queremos que sea una cuestión vertical todo lo contrario se hace en un plano horizontal entonces también queremos que la gente en lugar de por ahí lo mejor descargar su bronca en una red social y herida un montón de gente y que después seguramente se va a arrepentir porque yo no voy a perdonar que nos hayan tratado como nos hayan tratado ni voy a mirar para otro lado cuando se pueden denunciar claro que sí por supuesto pero digo tienen la decisión tienen la decisión de denunciar acá hay 25 personas que compartieron en las redes sociales el llamado a la convocatoria en el cual tratan el consejo de administración prácticamente de delincuentes el consejo de administración está evaluando y es muy probablemente que actuemos en función de eso porque no nos puede claro porque en varias oportunidades dijeron que van ahora en esta nota el nombre de la cooperativa estás hablando de la clase dirigencial del consejo que van a tomar alguna acción por eso digo se puede si se puede cuando uno tiene identificado los nombres de las personas obviamente porque la libertad la libertad de expresión tiene un límite es la armonización con los otros derechos que estaríamos hablando de los derechos personalísimos del honor y todo eso tal cual hemos tomado la decisión por supuesto no vamos a permitir que se nos trate como se nos ha tratado y están identificados hay 25 personas que compartieron en las redes un llamado a una convocatoria en la que nos tratan de ladrones si el problema no es que se hayan quejado del aumento de la energía sino que específicamente se han tratado de ladrones a los dirigentes tal cual porque digamos nosotros no vamos a permitir en una ciudad de 18.000 no vamos a vamos a entender que en una ciudad de 18.000 habitantes pueda haber 50 100 personas o más que estén disconformes porque bueno realmente es imposible conformar a todo el mundo porque incluso son servicios muy sensibles todos los que brinda la cooperativa y a su vez son todos servicios que son susceptibles de que en algún momento se puedan interrumpir porque no existe el servicio ininterrumpible en ningún lugar del mundo nosotros aquí Hernando ¿cómo estamos? porque me acuerdo que en una de las comunicaciones que habíamos tenido con el ingeniero Miguel Morillo decía se da un corte como para ir cerrando se da un corte de energía nosotros automáticamente podemos estar conectados entonces no lo padecemos tanto que uno sufre cuando se corta la luz ahora el otro día también en la conferencia explicaban que cuando se da un corte interno no se puede conectar con otro lado hay que encontrar cuál es el problema que tenemos aquí de carácter local en caso que sea externo podemos obtener energía de otro lado rápidamente ¿cómo es? mira en caso que sea externo en realidad hemos tenido a través de la mesa de competitividad que también forma el municipio y varias empresas locales muchísimas gestiones ante la EPEC algunas cosas se realizaron y otras esperemos que estén en vías de cumplirse esas promesas que se realizaron concretamente hasta ahora lo único que se instaló fue un reconectador que se había realizado por allá por el mes de septiembre cuando padecimos cuatro cortes seguidos que fueron desde la línea que nos alimenta desde Tancacha deben recordar porque fue la verdad que un momento bastante complicado fueron cuatro cortes seguidos prácticamente en días sucesivos de una hora aproximadamente cada corte a partir de ahí cuando vino gente del directorio de EPEC vinieron con varias propuestas que entiendo se están analizando para resolver pero lo que se había instalado de manera inmediata prácticamente en la semana siguiente fue un reconectador que ese es el que permite hacer la transmutación de la línea hacia la línea que viene de Dalmas y Vélez con la salvedad de que esa línea iba a ser iba a ponerse bajo estudio de EPEC también porque una línea que hoy permite cursar solamente seis megas que sería para el consumo que tiene Hernando muy muy al límite o sea que en el caso de que no podamos recibir o haya un corte que se genere desde Tancacha pasar a la línea de Villa María que viene por por Dalmas y Vélez implicaría llevar un consumo prácticamente al límite con lo cual seguramente con Tancacha que explicaban en la conferencia Morillo que tienen 22 y acá usamos 6 así es la línea que viene de Tancacha permite hasta 22 megas con los reguladores de tensión que se han solicitado y que hasta el momento todavía no los han colocado que dijeron que sí que lo iban a colocar que era un trámite bastante sencillo poder obtenerlos con esos reguladores de tensión hasta 22 megas es el límite máximo de esa línea y nosotros hoy estamos consumiendo algo más de 6 megas y nuestra estación transformadora cuenta con dos transformadores de 6,3 megas o sea que lleva a 12,6 megas la capacidad de transformación local por lo cual estamos más o menos a un 60% pero es un valor bastante límite si se quiere porque no podés funcionar al 100% entonces también en función de los pedidos que hay de la industria local de una industria creciente pujante también tenemos que prever que en el corto plazo hay que realizar obras de manera importante por eso también estamos gestionando a través de la mesa de competitividad para darle también un marco al desarrollo local de sustentabilidad precisamente estamos también gestionando ante el EP la posibilidad de incrementar nuestra capacidad de transformación local poder recibir desde una línea más estable pero son inversiones importantes que la provincia se comprometieron a hacer que incluso se habló de que ya estarían incluidas en el presupuesto para este año tal como se nos manifestó cuando estuvieron gente de EPGACA por lo cual si se llegara a concretar todas esas obras que están previstas deberíamos poder abastecer sin ningún tipo de inconvenientes el desarrollo empresarial y sobre todo industrial que se está dando en Hernando perfecto para completar Horacio como quedamos con el tema de este retroactivo la gente no lo va a tener que pagar antes del 31 tienen que ir a hacer una compra si quieren una compra mínima para que le devuelvan en kilovatios lo que se le ha cobrado de aumento de la tarifa del mes de enero y eso que pasa fue directamente una decisión del consejo porque esta resolución es de parte de EPEC que abarca toda la provincia de Córdoba de acá en Hernando se toma esa decisión se lo contabiliza como pérdida bueno a la gente le va a importar solamente que le devuelvan esos kilovatios pero como queda para la cooperativa esta parte la resolución la resolución es por parte de la ARCEP la vigencia del aumento es a partir del día 15 nosotros bueno en función de todo esto hemos decidido que empiecen a entrar en vigencia en los dos sistemas tanto en el prepago como en el prepago a partir del primero de febrero a nosotros la EPEC nos va a facturar un valor de energía hasta el 15 y otro valor de energía desde el 15 en adelante por lo cual como te manifestaba recién durante la nota la cooperativa en realidad cede pierde el aumento de estos 15 que en realidad y te lo vuelvo a reiterar obviamente que nos hace falta para poder generar inversiones nosotros hemos hecho un recambio de un transformador que se hizo completamente se colocó un transformador nuevo que fue el corte que se realizó el día domingo que fue para colocar un transformador nuevo sobre Bolívar Moreno que va a permitir también repotenciar toda esa zona que es una zona comercial muy importante de la ciudad donde hay consumos importantes y se ha hecho una inversión de más de 600 mil pesos que son todas obras tendientes a mejorar la calidad de servicio y que como te decía recién no hemos armado el ritmo de inversiones a pesar de haber tenido un año sin tarifas y por eso también es importante que la gente entienda que sin tarifas es imposible poder hacer en el tiempo o ser sustentables en el tiempo en cuanto a mejorar la calidad de los servicios tal cual bueno Horacio ha sido muy amable gracias por llegarte aquí a tiempo X ayer no estuvimos en la conferencia nosotros porque también estábamos justamente terminando las vacaciones nuestros días de descanso a mí también yo por momentos agarré y digo no miro el celular porque si no a qué me vine yo estábamos ahí en embalse el rol tuyo mucho más complicado todavía le estoy debiendo le estoy debiendo a mi familia cuatro días se van de nuevo ya no ya no podemos aseguremos que no pase nada arranca la actividad normal la familia sí que ya es imposible la verdad y lo vuelvo a reiterar venimos de un año muy complicado de un año donde necesitábamos resetearnos cambiar el chip y bueno en mi caso no se pudo pero bueno excelente plan dice mi hermano es el peor de los planes bueno Horacio muy amable en serio muchas gracias al contrario muchas gracias buena estrella buena estrella